De una carta documento el pasado 12 de marzo, yo ya se la respondí por la misma vía de comunicación, como corresponde por cierto, y bueno, en la misma hacía referencia a que me retracte respecto a las cuestiones que estuvieron formuladas en las dos notas publicadas en el 12.tv en las fechas 19 de febrero y 25 de febrero. El periodista Andy Ferreira calificó de intimidante la carta documento que recibió por parte del comisario mayor Mielgo, quien le exige que se retracte sobre dos notas que publicó en el medio en que se desempeña. En ningún momento pidió su derecho que le asiste, que es el derecho a réplica, por el contrario, ejerció a través de sus palabras tal vez un modo intimidante hacia mi persona y agraviante, no solo hacia mí, sino hacia el ejercicio profesional, lo cual por supuesto es repudiable. De todas maneras, ya he hecho la contestación correspondiente por este caso, por la vía de la carta documento también. En el correcto ejercicio de su profesión, Andy reflejó en sus notas las denuncias de acoso y persecución por parte de una mujer policía contra el comisario mayor Mielgo. La mujer denunciaba de manera judicial, había hecho una denuncia por estos acosos, abusos que habría sufrido esta mujer, reiteradas veces durante cierta cantidad de años, pero previo a esa denuncia judicial también había hecho una denuncia en asuntos internos de la policía de Córdoba. Incluso más, esta mujer fue despedida por la policía, por el contrario, este comisario fue ascendido, no solamente en funciones, sino también en rango, jerarquía, en el escalafón de la policía. Por supuesto, sostengo, y muchos colegas también respaldados por interpretaciones de abogados, que es un ataque a la prensa, por directamente no solicitar el derecho a réplica, sino más bien dirigirse directamente a un pedido de, bueno, de una retractación o directamente el silencio sobre este caso.